Seguir participando, ven, mostrarte tus habilidades artísticas, lo que sepas hacer, porque el concurso se llama Yo Sé Muy bien Hay chicos que saben hacer técnicas, que saben hacer figuras con la pelota Otros que juegan con el tema del rombo, cantan, bailan, actúan, imitan, entonces vos también Otros que tienen habilidades con sus labios, pueden hacer cualquier cosa, para que vean que el talento que tengan ustedes lo pueden demostrar acá Por ejemplo, acá, Leonardo, a ver A ver, los chicos, como casi tomas, eh Es un talento, eh, no puede ser Eso es un talento Aplaudan, pues Para que vean que el talento Que asco Para que vean, chicos, que el talento Para cualquier persona que presenten un talento Es el beso He visto muchas masofias, pero estos son la mayor masofia entre las masofias El beso del zapito se puede decir, ¿no, eh?